con el amigo Adiel Tejera Adiel Tejera me mandó unos pecados que todavía tengo unos cuantos por ahí metidos en el congelador Vamos a dividirnos porque esto los hallo como muy suave Voy con compa Miguel y bebito y va con merejo Vamos de una vez, 10 minutos y arrancan los otros No me 10 minutos es mucho, menos Usted quiere ganarse la plata suave No se preocupe que usted tiene Vamos adelante compañero Muy bien Y ahora vamos Venga el hijo Vamos de una vez Que donde manda capitán lo manda marinero Y yo estoy mirando el agua que está ahí en el estanque ese Traga, pibe Traga, pibe Bien Bueno Y nos vamos en el torrente de gallina Y con el rico sabor a patria El sabor a folclor La décima de Spiner Se expande por el mundo entero Cuando escuchamos Atlántico de Valle Rico Al corazón de Asuano Miguelito Cano Vamos papá de carajo Por ahí Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí Que no me quiera Que no me quiera Por la mañanita Por la madrugada Por la mañanita Oiga la mujer Tan bonita Tan bonita para qué Si no tiene alma Tan bonita para qué Si no tiene corazón Tan bonita para qué Si no tiene alma Tan bonita para qué Si no tiene corazón En esta vida que aterra, en esta vida que aterra Más vale a no haber nacido si encuentro un mundo perdido Bajo una constante guerra Ya no habrá paz en la tierra, solo habrá que resignarse Cabe decir esta frase para que el mundo se entere Que hoy me veo cuando alguien muere y lloro si un niño nace ¡Epa! ¡Qué bonito, amigues! ¡Qué bonito verso! ¡Epa, cuida! ¡Ay, mamita, tu suyo! ¡Qué bonito tema, amigues! ¡Ay, mamita, tu suyo! ¡Qué bonito! Copiado por la crueldad En la luna y se engorde El mundo se encuentra a borde de brotar camarada En gran barbaridad Nos asfixian los cañones Las negras revoluciones Tiñen de rojo la tierra Solo queda de la guerra Tristeza y desilusiones Oiga, guitarra buena Oiga, guitarra buena ¡Oh, ho, ho, ho! Esas guitarras ¡Vamos! Toma la cosa, compadre Cuando yo estaba nuevo Así ya Oh, ho, ho Hey Oh, ho, ho Mañana me compro un carro Para pasear las mujeres Mañana me compro un carro Para pasear las mujeres Oh, ho Oh, ho Como quisiera que Dios Como quisiera que Dios Nos mires por unas horas Y viera el pobre que llora Que ahoga en llanto Su voz Se me en parte el alma en dos Ya que a la verdad me ciño Cuantos le sobran cariño Derrochan dinero en fiesta Y hay hogares que se acuestan Sin darle comida a un niño Hey ¿Cómo ando, compadre? Qué bonito Amigo Manuelito ¿Cómo andamos? Hey Doctor Pastor Moreno Amigo nuestro Alfonso Enzaló Alfonso Enzaló De nuevo De nuevo De nuevo Compadre De nuevo Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita Lástima Que no me quieras Por la mañanita Por la madrugada Por la mañanita Oiga la mujer bonita No, no, no Ya tú no me quieres nada Yo, yo, yo Yo por ti me estoy muriendo Ay Tú, tú, tú Que tú no me quieres nada Yo, yo, yo Yo por ti me estoy muriendo Desde aquella formación Desde aquella formación De este mundo tan bonito El hombre va derechito A su propia destrucción Existe mucha erosión Por fabricar armamento La violencia va en aumento La economía va hacia atrás Y eso de encontrar la paz Es mentira Es puro cuento ¡Ahí, chamegue! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vive! ¡Ay, mamita! ¡Aguítame! ¡Vamos, pavés! ¡Vamos, pavés! ¡Qué salud! ¡Vamos, pavés! ¡Qué bravo, bienvenida, vea! ¡Ahí, chameguegue! ¡Vamos, pavés! ¡Ahí, chameguegue! ¡Ahí, chameguegue! ¡Qué bebeguegue! ¡Vamos, manuelito! Cuantos millones en invierte Ángel Cuantos millones en invierte en una industria asesina Y en América Latina no siembran calles de muerte Cañón de Cali reparte, también aviones bomberos Al invierte el dinero en explorar el espacio Mientras el mundo paso a su villa se llena de limoneros ¡Oiga! ¡Cómo no! ¡Compa y ello! ¡Ahí van las cuerdas! ¡Aquí el tejera! ¡Y el pibis Peralta! ¡Aguardiante y mojara! ¡Y diente con la novilla! ¡Ay! Yo me voy, yo me voy a casar Con esa muchachita bella Me la voy, me la voy a llevar Aunque mi suegro no quiera Si me voy, si me voy a casar Con esta muchachita bella Me la voy, me la voy a llevar Aunque mi suegro no quiera Sé por qué Miguelito No quiere ser mi suegro Si lo que tapa el micho No se lo come el perro Sé por qué Bebito No quiere ser mi suegro Si lo que tapa el micho No se lo come el perro Y por qué compa y ello No quiere ser mi suegro Si lo que tapa el micho No se lo come el perro Tanta crueldad Tres meses Tanta crueldad Tres meses Porque es donde están las obras Si aquel que todo le sobra Niega el favor si se ofrece La vida Me parece La vida se me Aló, aló, aló Sí Tanta crueldad Tres meses Porque es donde están las obras Si aquel que todo le sobra Niega el favor si se ofrece La vida se me parece A un pozo oscuro Salobre Y no creo que se recobre Esta inigualdad que indico Si el rico será más rico Y el pobre será más pobre Es la ley de la vida Ahí Echale, échale, échale, échale ¡Echale! 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 ¡Alo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Echale! Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita Lástima que no me quiera Por la mañanita Por la madrugada Por la mañanita Oiga la mujer bonita ¿Eh? Tan bonita para qué Si no tiene alma Tan bonita para qué Si no tiene corazón ¿Eh? Tan bonita para qué Si no tiene alma Tan bonita para qué Si no tiene corazón ¿Eh? ¡Echale! Ya yo no guardo Más luto Ya yo no guardo Más luto En este mundo Violento Ya que hay algo Vencimiento Que hay que vivir Como bruto Comenzaré A darme gusto Andando de siete fiestas Cantando con los poetas La más bella Melodía Hasta que se llegue el día De agarrarme y me traje De agarrarme y me traje ¡Agua! ¡Ay, mamita! ¡Qué bonito te es, mamita! ¡Vamos, muchachos! ¡Estárreme! ¡Qué, mamita! ¡Au, au, au! ¡Ay, Dios mío! ¡Au, au, au! ¡Ay, Dios mío! Siguen matando a los niños Manuel Siguen matando a los niños Con bomba y cañón Nadie tiene con pasión Menos amor y cariño A esta verdad me ciño Y me sigo lamentando Ellos siguen bombardeando Se ve la sangre correr A lo que me hace creer, Miguel El mundo se está acabando Oiga, cómo no, así mismo 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 Oiga, la guitarra Oiga, qué dicen mis primos De Llanos Piadra Macaraca El saludo Mostajol Rivo El chino Batista ¿Cómo está ahí? Con tu gente ahí El saludazo especial Para vender rock y cerveza Una tienda estoy armando Pa' vender rock y cerveza Una tienda estoy armando Y cuando estoy encumado Beberme una de vez en cuando La vida se me parece Compa La vida se me parece Al agua que cae del cielo Y que lava todo el suelo Y el sueño desaparece Si la desconfianza crece La noche oscura tememos Los nocturnos no tenemos La fe porque la perdimos Quisiera saber si fuimos Quisiera saber si fuimos O es que somos O seremos Estás 말고 ¡Oh, Beberme una de vez en cuando Ola ¡Gracias!